¿Por qué? Ángel Debrito mandó al frente a Dabell Guerrero, conmigo no quiere. . Fiel a su estilo frontal, Ángel Debrito arremetió contra Dabell Guerrero porque, según afirmó en su cuenta oficial de Twitter, la diosa argentina no quiere ir como invitada a la AM, su programa de las mañanas del 13. . El conductor de Los Ángeles de la mañana cuando se enoja lo hace saber, y eso sucedió cuando en la red social del pajarito publicó un mensaje en contra de la flamante mamá de Lola, sin duda, furioso porque la bailarina se habría negado a sentarse en el sillón de su ciclo. . Esta semana arranca el tour de Arroba Dabell Guerrero Valo de Arroba Mirza Ledrán de Arroba Berrolosa Novia Arroba Pampita Oficial. . Conmigo no quiere venir porque no me hicieron nota todo el año jajajajajajajajajaja, escribió Filoso el reconocido periodista de espectáculos. . Ada, rápidamente compartió una captura de pantalla del tweet, que escribió a través de Instagram Stories, no es cierto. Por ahora solo arregle para ir a lo de Mirta el sábado, contestó la ex participante del Bailando por un sueño. . . Hace unos días atrás, la reciente mamá primeriz habría sufrido una crisis de pareja con el papá de su bebé, Martín Lamela, a quien lo obligaba a bañarse cada vez que llegaba de la calle antes de tocar a Lola. . . Me obsesioné con los gérmenes, había admitido a sus seguidores de Instagram a través de un vivo. .